Si me permites, te doy mi vida, te doy todo lo que me pidas, tú eres todo para mí. Fuiste una vez, tu solo amistad, nos conocimos, amor prohibido, ajena a mí, un ángel tal vez, pero bendito, cadró el destino, mis ojos por ti morirán, no me pertenecías, será todo para mí. Y hoy me entrego a ti, no me digas que no me quieres, yo sé que el corazón se atreve, si me permites, te doy mi vida, te doy todo lo que me pidas, tú eres todo para mí, y hoy me entrego a ti. Déjame ver, y acércate a mí, porque no niegas, si me deseas, mis ojos por ti morirán, no me pertenecías, eras todo para mí. Y hoy me entrego a ti, no me digas que no me quieres, yo sé que el corazón se atreves, si me permites, si me permites, te doy mi vida, te doy todo lo que me pidas, tú eres todo para mí, y hoy me entrego a ti. Oh, 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 oh Te doy todo lo que me pidas, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, y hoy me entrego a ti. Te doy todo lo que me pidas.